Y ronete, vuelven los Lerumeros de Chile A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar Si, si, si Para que lo sientas en el corazón Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo es igual Y el aire en nuestro hogar por nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer Nadie era venenosa, no me deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ay, fíjate, cuéntame la verdad Fíjate, ay, dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de ir a mi mamá Y no he podido soportar tu tanta falta de querer Así es, con amor y cariño, para ti mi vida, los Meromero de Chile Vamos dice como suena, porque somos de doble de récord, doble de récord mi amor Impacto, impacto, impacto Hoy volví a dormir en nuestra cama, y todo es igual, y el aire en nuestro hogar, todo nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer, nadie era venenosa, no me deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ay, ven, cuéntame la verdad Te empiedad, ay dime por qué, no, 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 ¿cómo fue? Tú me dejaste de llorar, no he podido soportar, tú tanta falta de querer Tú me dejaste de llorar, no, 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 no Ay, ven y cuéntame la verdad Ten piedad, ay, dime por qué No, 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 ¿cómo fue? Me dejaste de llorar, no podía soportar Tu tanta falta de querer Y nos vamos, pero pronto volveremos, mi amor Para ti, mi vida, en vivo siempre Para tu corazón, los melo-meros de Chile Y las palmas a mí, las palmas, palmas Sí, 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 sí Para que lo sientas en el corazón